El Cid marcha a tierras de Zaragoza, dependientes del rey Moro de Valencia. Esto que a deciros voy, no habréis de tenerlo a mal. El castellón, por más tiempo no nos podemos quedar. Está cerca el rey Alfonso, y a buscarnos nos vendrá. Mas el castillo no quiero derivarlo, lo he de dar. Y a cien moros y a cien moras quiero darles libertad. Y así por lo que les tomo no podrán de mí hablar mal. Todos habéis ya cobrado, nadie queda por cobrar. Mañana al amanecer otra vez a cabalgar. Que con Alfonso mi rey yo no quisiera luchar. Cuanto dijo mi usida a todos los pluguazás. Del castillo que tomaron todos muy ricos se van. Y los moros y las moras ya bendiciéndole están. Marte en cienares arriba, cuando pueda caminar. Las alcarillas han pasado y más adelante van. Y por las cuevas de Anguita van pasando más allá. Y atravesando las aguas van al campo de Tarant. Por esas tierras abajo, ¿cuánto pueden caminar? Entre Arisa y Cetina, mi usida se va a albergar. Grandes ganancias tombaba por las tierras donde va. No pueden saber los moros la intención que llevará. Otro día levantó Simeucid, el de Vivar. Y pasó a Lama, la hoz y hacia Maza Barroba. Pasó Bubierka y Ateca, que más adelante están. Y sobre Alcocer, el Sid Rodrigo fue a descansar. En un otero redondo, en donde ordenó acampar. Cerca está el jalón y el agua no les podían quitar. Mi usid Rodrigo, así Alcocer, piensa ganar. El Sid acampa sobre Alcocer. Bien puebla todo el otero, y allí las tiendas levanta. Las unas contra la sierra, las otras contra las aguas. El buen Sid campeador, que en buena hora ceñó espada, alrededor del otero y muy cerca ya del agua. A todos sus mesnaderos mandó cavar una cárcava, para que de día o de noche no les hiciesen celada, y que supiesen que el Sid con los suyos allí estaba. Temor de los moros. Por todas aquellas tierras se va la noticia volando, de que el Sid campeador allí habiese acampado, que llegó a tierra de moros y dejó la de cristianos. Los campos de alrededor no se atreven a labrarlos. Alegrando, se va el Sid lo mismo que sus vasallos. El castillo de Alcocer lo harán pronto tributario. El campeador toma Alcocer mediante un ardí. Los de Alcocer a Miusid ya les pagaban las parias. A los de Ateca y Terrer al igual se las pagaban. A los de Calatayud sabían que esto se les pesaba. Allí estuvo Miusid cumplidas 15 semanas. Cuando vio el campeador que Alcocer no se entregaba, intentó un ardí de guerra que practicó sin tardanza. Dejó una tienda tan sola o mandó a las otras quitarlas. Y se fue jalón abajo en la enseña desplegada, y con las lorigas vestidas diseñidas las espadas, para con esa cautela prepararles la celada. Viéndolos, los de Alcocer, Dios, y cómo se alababan. A las tropas de Miusid falta el pan y la cebada. Todas las tiendas se llevan. Una sola queda alzada. Cual si huyesen a la derrota, el Sid a escape se marcha. Si les asaltamos ahora, haremos grandes ganancias. Antes que los de Terrell pudieran reconquistarla. Y si ellos antes la toman, no habrían de darnos nada. Las paredes que él ha cobrado nos devolverá doblada. Salieron sin de Alcocer con precipitada marcha. El Sid, cuando los vio fuera, salió como desbandada. Y por el jalón abajo, con los suyos cabalgaba. Decían los de Alcocer, ya nos va la ganancia. Y los grandes y los chicos a salir se apresuraban. Y tan gran codicia tiene que otra cosa no pensaban. Dejando abiertas las puertas por ninguno custodiadas. El buen campeador hacia atrás volvió la cara. Vio que entre ellos y el castillo quedaban mucha distancia. Manda volver la bandera y aguijar también les manda. Heridlos, mis caballeros, sin temor con vuestras lanzas. Que con la merced de Dios nuestra será la ganancia. Revueltos, anda con ellos por toda aquella nada. Dios, y qué grande fue el gozo de toda esta mañana. Mucid y Alba Fonés delante de todos marchan. Tienen muy buen caballos y a su antojo galopaban. Entre ellos el castillo acortando la distancia. Los del Cid sin piedad y a los moros atacaban. En un reducido espacio a 300 moros matan. Dando grandes alaridos los que habían en la celada. Hacia adelante salían. Hacia el castillo entornaban. Y con las armas desnudas a la puerta se paraban. Pronto llegaron los suyos y se ganó la batalla. Y el Cid conquistó el castillo de Alcocer por esta mañana. La seña del Cid ondea sobre Alcocer. Pero Bermúdez llegó con la bandera en la mano. Y la plantó en el castillo conquistado en lo más alto. Habló Mucid, Ruy Díaz, el caballero esforzado. Gracias a Dios de los cielos. Gracias a todos sus santos. Alojaremos mejor a jinetes y a caballos. Clemencia del Cid con los Moros Oírme pues, al Bafonés y todos los caballeros. Al tomar este castillo, grande botín hemos hecho. Los moros nuestros están, muy pocos con vida veo. Estos moros y estas moras, venderlos no los podremos. Con degollarlos a todo, poca cosa ganaremos. Mas ya que los dueños somos, acujámonos dentro. Viviremos en su casa y de ellos nos serviremos. El rey de Valencia quiere recobrar a Alcocer. Envía un ejército contra Cid. Mucid con la ganancia hecha en la Alcocer está. Es enviar por la tienda que plantada quedó allá. Mucho pesa a los que de Ateca y a los de Terrer aún más. Y a los de Calatayú sabe pesándose le va. El rey de Valencia quiere en sus mensajes enviar. Que uno a quien llaman Mucid Ruy Díaz de Vivar. Enojada el rey Afonso de su tierra hecha de estar. Y fue a acampar a Alcocer, bien definido lugar. Al que teniendo celada logró el castillo ganar. Y si no les ayuda Ateca y Terrer caerán. Perderá a Calatayú que no se podrá salvar. Por la orilla de Jalón todo habrá que seguir mal. Y al otro lado Giloka lo mismo se perderá. Cuando lo lloró el rey también sintió de veras pesar. Tres buenos emires veo que en el redor de mí están. Dos de ellos sin demorarlo habrán de irse hacia allá. Con tres mil muros armados con armas de pelear. Los que hubiesen la frontera de refuerzos servirán. Prended vivo a ese cristiano y conducídome acá. Ya que se metió en mi tierra a tributo me habrá de dar. Los tres mil muros cabalgan, sus pasos se aceleran ya. Y aquella noche en Segorbe llegaron a descansar. A la mañana siguiente emprende su cabalgar. Y por la noche llegaron hasta Celia a pernoctar. A los que hay en la frontera los envió a llamar. No se detienen y vencen de todas partes llegar. Salieron después de Celia, la que llaman de Canar. Anduvieron todo el día sin pararse a descansar. Y a Calatayú llegaron por la noche a reposar. Por todas aquellas tierras hace pregones lanzar. Y gentes de todas partes se les vienen a juntar. Los emires Galí y Arís que al frente de todos van. Al buen Cid campeador Alcocer van a acercar. Arís y Galí cerca al Cid en Alcocer. Plata las tiendas en tierra preparando la campaña. Sus fuerzas van aumentando, ya tiene gente sobrada. Los centinelas que ponen los muros ya se destacan. Y ni de noche ni de día se desdudan de sus armas. Muchos son los centinelas y mucha la gente armada. A Miusid y a los suyos luego cortales el agua. Las mesnadas de Miusid quieren presentar batalla. El que en buena hora nació firmemente lo vedaba. Al Cid hubiera acercado al Cid más de tres semanas. Consejo del Cid con los suyos. Preparativos secretos. El Cid sale a la batalla campal contra Arís y Galí. Pero Bermúdez hiere los primeros golpes. Al cabo de tres semanas, cuando la cuarta va a entrar, Miusid con sus guerreros consejo va a celebrar. El agua nos han quitado, nos puede faltar el pan. Escaparnos por la noche, no nos lo consentirán. Muy grandes sus fuerzas son para con ellos luchar. Decidme pues, caballeros, qué resolución tomar. Habló primero Minaya, caballero de Fial. De Castilla y la Argentina nos deserraron acá. Si con moros no luchamos, no ganaremos el pan. Bien llegamos a seiscentos y acaso seamos más. En nombre del Creador, ya no podemos optar. Presentemosles la batalla mañana a laborear. Dijo el campeador, así quiero irse a hablar. Así te honras Minaya, como era de esperar. A los moros y a las moras nos manda desalojar. Para que ninguno sepa lo que en secreto va a hablar. Durante el día y la noche comienzan a preparar. La salida el otro día, cuando el sol quiera apuntar. Armado está Miusid, y cuantos con él están. Y así comenzó a decir, como ahora oiréis contar. Salgamos todos de afuera, nadie aquí debe quedar. Si no solo dos personas que la puerta han de guardar. Si morimos en el campo, aquí ya no entrarán. Si ganamos la batalla, mucho habremos de ganar. Y vos, buen pero bermudez, la enseñan mía a tomar. Como sois de verdad buenos, la tendréis con lealtad. Pero no os adelantéis, si no me los oís mandar. Alcide le besó la mano, y la enseñan fue a tomar. Abren las puertas, y fuera del castillo salen ya. Vieron los sentinelas, y hacia sus huestes se van. Qué prisa se dan los moros, van las armas a empuñar. El ruido de los tambores, la tierra quiere quebrar. Vieres armarse a los moros, para pronto pelear. Al frente de todos ellos, dos enseñas grandes van. Y los pendones mezclados, ¿quién los podría contar? Los pelotones de moro y sus aguantes comienzan ya. Para llegar frente al Cid, y a los suyos atacar. Quietas mesnadas, le dice el Cid en este lugar. No se separe ninguno, hasta oírmelo mandar. Aquel buen pero bermudez, ya no se puede aguantar. La enseñan lleva en la mano, y comienza a espolear. Que Dios creador nos valga, sí campeador leal. En medio del enemigo, vuelvo a esa enseñan a clavar. Los que a él están obligados, ya me la defenderán. Dijo el campeador, no lo hagáis por caridad. Le puso pero bermudez, dejar de ser no podrá. Espoleó su caballo, y a los moros fue a buscar. Y ya los moros le esperaban para la enseñan a ganar. Y aunque les dan grandes golpes, no le pueden derribar. Y así dijo mi Cid, valedme por caridad. Los del Cid acometen para socorrer a Pedro Bermudez. Embarazan ya los escudos delante del corazón. Bajo las lanzas de irises, envueltas con el pendón. Inclinan todas las caras por encima del arzón. Y arrancan a combatir con ardido corazón. A grandes voces les dicen, en la que Buenora nació. Herídolos mi caballero, por el amor del Creador. Yo soy Ruiz Díaz, el Cid de Viva Campeador. Todos van sobre la fila donde Bermudez entró. Trescientas lanzas herían, todas llevaban pendón. Cada jinete cristiano a otro moro derribó. Y a la vuelta, otros trescientos muertos en el campo son. Destrozan las haces enemigas. Vieras allí tantas lanzas todas subir y bajar. Y vieras tantas adarcas horadar y traspasar. Tantas lorigas romperse y sus mallas quebrantar. Y tantos pendones blancos rojos de sangre quedar. Y tantos buenos caballos sin sus jinetes marchar. A Mahoma y a Santiago claman unos y otros ya. Y por los campos caían tendidos en el lugar. De la batalla los muros unos mil trescientos ya. Que bien estaba luchando sobre su exorgnado arzón. Miocid Rodrigo Díaz, ese buen campeador. Con el Minaya Alba Alfañez, el que Zorita mandó. El buen Martín Antolines, aquel por galés de pro. Moon Gustiós, que del Cid fuera creado mejor. Martín Muñoz, el que un día mandara en Montemayor. Alba Salvadores y también Alba Álvaro. El buen Galino García, caballero de Aragón. El Félix Muñoz, sobrino que era del Cid campeador. Además de los citados, todos cuantos allí son. Buenas Socorre la enseña y Amiosí campeador. Minaya en peligro. El Cid hiere a Aris. Al buen Minaya Alba Fáñez le mataron el caballo. Y en su ayuda corren prestas las meznadas de cristianos. La lanza tiene quebrada y a la espada metió mano. Y aunque apelucha Minaya certeros golpes va dando. Vio a lo miocid. Ruy Díaz de Vivare Castellano. Y acercóse a un aguacid que tenía buen caballo. Y diole un tajo de espada certero con nuestro diestro brazo. Que le cortó por el talle y echólo en medio del campo. Y al buen Minaya Alba Fáñez le fue a ofrecer el caballo. Calvaga Minaya en él, ya que sois mi diestro brazo. Hoy de todo vuestro esfuerzo me encuentro necesitado. Muy firmes están los moros. Aún no me dejan el campo. Y es menestre que al final firmes le acometamos. Calvaga entonces Minaya, ya con la espada en la mano. Por entre las fuerzas mora, fuertemente peleando. A los que logra alcanzar, la vida les va quitando. Miocid Rodrigo Díaz, campeador bien nadado. Al emirar estos tres golpes con su mandoble le ha dado. Y fallan los dos primeros. Solo el tercero ha acertado. Por la loriga bajo la sangre va choreando. El emir volvió la rienda para escaparse del campo. Y por aquel golpe, el sí la victoria hubo alcanzado. Galí verido y los moros derrotados. El buen Martín Antolines tan gran tajo le dio a Galí. Que los carbunclos del yelmo dejó los sueltos aparte. Atravesó con la lanza el yelmo y llegó a la carne. Y al recibir otro golpe, no se aventuró a esperarse. Derrotados están ya los jefes, Aris y Galí. Qué buen día fue aquel día para la cristandad grande. Porque los moros huyeron por una y por otra parte. Los hombres de Miocid les van siguiendo al alcance. Y el de Mirarí se va a atender a refugiarse. Pero a Galí no quisieran en tal pueblo cobijarle. Y a Calatayú se marcha tan pronto puede escaparse. Miocid campeador detrás y para el alcance. Y hasta la misma ciudad persiguiólo sin cansarse. Minaya había cumplido su voto. Botín de la batalla. Él sí dispone de un presente para el rey. Al buen Minaya al Bafaníes. Bueno, le salió el caballo. Y de moros enemigos llegó a matar a 34. Tanto su espada atajó que sangriento lleva el brazo. De la muñeca al codo la sangre va chorreando. Dice Minaya al Bafaníes. Ahora me siento pagado. Porque hacia Castilla irán noticias y comentarios. De que Miocid Ruidías campal batalla ha ganado. Tantos moros yacen muertos que pocos viven quedaron. Y al perseguirlos sin tregua al alcance les fueron dando. Ya tornan los caballeros de Miocid peñadado. Andaba el campeador montado en su buen caballo. Y con la cofia fruncida, oh Dios, qué bien barbao. El amor fue en la espalda y con la espalda en la mano. Mirando como los suyos a él se iba acercando. Agradezco a Dios, decía aquel que está allá en lo alto. Que ha hecho que esta batalla hayamos por el ganado. El campamento enemigo los del sí han saqueado. Tantos escudos y armas y riqueza han hallado. De los moriscos vencidos a los que luego tomaron. Además de las riquezas, quinientos y diez caballos. Gran alegría reinaba entre todos los cristianos. Pues de los suyos tan solo quince de menos echaron. Oro y plata tanta tiene y no saben dónde guardarlo. Enriquecidos se quedan todos aquellos cristianos. Con aquel botín tan grande que de la lucha sacaron. En su castillo los moros defendiendo lo que dara. Y allí mandó a Miusid que le entregasen algo. Grande es el gozo del sí y de todos sus vasalios. Repartir manda el dinero y tantos bienes sobrados. En su quinta parte al sí le tocaron cien caballos. Dios, qué bien que pagó Miusid a sus vasalios. A los que luchan a pé y a los que van a caballo. También lo supo arreglar Miusid de bien andado. De cuantos con él estaban satisfechos quedaron. Oídme, naia, le dice. Vos sois mi diestro brazo. De todas estas riquezas que el Creador nos ha dado. Según vuestro parecer, tomadlas con vuestra mano. Enviaros a Castilla, que era con este recado. De la batalla que aquí a los moros le ganamos. Al rey de Castilla, Alfonso, que de ella me ha desterrado. Quisiera enviarle con presente treinta caballos. Cada uno con su silla y todos bien embridados. Llevando cien de las espadas de los arzones colgando. Dijo Minaya al Bafaníes. Así lo haré de buen grado. El Cid cumple su oferta a la Catedral de Burgos. He aquí, mi buen Minaya, el oro y la plata fina. Con ello habéis de llenar esta alta bota hasta arriba. En Santa María de Burgos por mí pagaréis mil misas. Y aquello que os sobra he dado a mi mujer y a mis hijas. Que rueguen mucho por mí en las noches y en los días. Que si yo sigo viviendo, habrán de ser damas ricas. Minaya parte para Castilla. Contente estaba Al Bafaníes con lo que el Cid le ha mandado. Los que con él han de irse estaban ya preparados. Dan la cebada a las bestias cuando la noche va entrando. El Cid les habla los suyos que allí estaban congregados. Despedida Os vais Minaya Al Bafaníes a Castilla y la Argentina. A todos nuestros amigos muy bien les podéis decir. Que con la ayuda de Dios vencimos en buena ley. Tal vez a nuestro regreso aún nos encontréis aquí. Si no, allá de los supiéseis que estamos allí a acudir. Con la lanza y con la espada ganaremos el vivir. Y si en esta tierra pobre no podemos resistir, creo yo que nos tendremos al fin que marchar de aquí. El Cid vende al corcé a los muros. Todo preparado ya. Al alba partió Minaya. Miocí campeador quedó allí con su mesnada. Estéreo era la tierra sobre la que se acampaban. Todos los días así campeadores piaban. Los muros de las fronteras con otras gentes extrañas. Jurado ya el de Milarís. Todos de él se aconsejaban. Entre los muros de Ateca y a los que a terre poblaban. Y los del Calatayú, ciudad de más importancia, convienen con Miocí por escrito una carta. Que al cocé le comprarán por tres mil marcos de plata. Venta de Alcocer. Miocí Rodrigo Díaz al Alcocer tiene vendido. Y así pagó a sus vasallos que en la lucha le han seguido. Lo mismo a los caballeros que a los peones y zorricos. Ya no queda ni un pobre de cuantos le hace servicio. Aquel que a buen señor vive, siempre vive en paraíso.